Les voy a recomendar una pel... Mati, te voy a recomendar una película. Todos, te estás llevando un show de la concha de su madre. Entonces, sí. ¿Vieron la película de Pampita? ¿Desearás al hombre de tu hermana? Una película hermosa. Hermosa. No sabés si es porno o comedia, ¿viste? Porque en un momento te empezás a calentar y después te reís y si no entiendo nada. Recién estaba caliente. Para los que no la vieron... A ver, básicamente, Pampita está todo el tiempo con la misma cara. Como que estudió en la escuela de Estebanés. ¿Viste? Está... Está caliente y afectada. Está todo el tiempo... Pero todo el tiempo. Toda la película está... Está desayunando y está... Me pasás la manteca. Y vos no sabés si se la va a pasar por la tostada o por la concha. No, no, no. La primera serie es hermosa. La primera serie está Pampita con 7 años en la habitación con su hermana, con Mónica Antapanápolos. Pampita con Mónica Antapanápolos viendo el chanero solitario, no sé qué mierda. Pampita agarra una almohada, se la pone entre las piernas, empieza a cabalgar, a cabalgar, a cabalgar, acaba y se desploma. Siete años. Yo tengo 37. En mi puta vida me ha pasado algo así. Y mirá que he cabalgado. A ver... Si se puede juntar millas, te recorro el mundo cabalgando. Voy así. Y en ese momento, entra la madre, Andrés Frigerio, y se una convulsión. Epiléptica. Y le daba arbitruco de por vida, como que la madre era médica y hacía prescripciones a distancia. Hacía anémico, pie plano. No. Pero para mí lo más lindo de todo que tiene esa película es la escena que tiene con Juan Sorín. Sorín, no sé cómo se llama. El cuñado, desearás al hombre de tu hermana. La situación es la siguiente. Pampita está en el primer piso durmiendo en la habitación. Y está toda la familia en la casa. Juan Sorín se quiere aculear a Pampita, ¿no? A ver, una persona normal que se quiere aculear a la cuñada. Bueno, no sé si está normal, pero supongamos que es normal. Y está toda la familia en la casa. ¿Qué hace? Va a ser en silencio. Puntita de pie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Una persona normal haría eso? ¿Sí? ¿Qué hace Juan Sorín? El hombre que hace todo complicado. Porque entra a la habitación tipo el hombre araña, porque estaba en el primer piso. Entonces va así. Cuando llega a la ventana y llega a la habitación, sigue así. Y atraviesa toda la habitación así. Y voy así, bueno, queda justo para... No, el hombre que hace todo complicado, porque en ese momento la agarra Pampita de las piernas. Que Pampita estaba durmiendo y nunca se despertó. Sueño profundo que tiene Pampita. Pampita queda colgando con las piernas así como un murciélago. Y le chupa la concha tipo Circuso. Y le dice acá... El hombre que hace todo complicado. Digo, ¿suelvo que no le quiso chupar las tetas? Porque la cuelga de un ventilador lo prende y salta así para morderle los pezones. ¿Cómo? ¿Cómo habrá sido el casting de esa película? Te ponen en un trapecio y tenés que sacarle el papel higiénico del culo a Gastón. ¿Yo qué sé así? ¿Qué mierda?